No hay ningún candidato a las alcaldías de las principales ciudades de Castilla y León que tenga segura ni la victoria ni que ganar suponga conseguir el bastón para los próximos cuatro años. Debemos votar en clave local. El hecho de venir a votar o no puede ser decisivo. Normalidad en las votaciones y sin sorpresa en las declaraciones de los alcaldables, que hoy ya no pueden pedir el voto, pero sí llamar a votar apelando a la responsabilidad. A mí la gente me conoce y sabrá o aprobarme o suspenderme. Estamos eligiendo a las personas, en este caso, que con responsabilidad deben tomar las decisiones más importantes en los próximos cuatro años. Que no desperdiciemos ese instrumento poderoso que nos ha puesto la legalidad y la democracia en nuestras manos. Es un día para agradecer ese respeto entre los candidatos y de los candidatos hacia los ciudadanos. La noche electoral va a servir para desvelar las incógnitas en 2.248 municipios, como por ejemplo en Valladolid, ciudad en la que el socialista Óscar Puente y la popular Pilar del Olmo aspiran a la alcaldía. Las sensaciones son buenas. Yo espero que todo salga bien. Esa pugna se va a repetir en casi todos los municipios, porque la victoria de esta noche tampoco da la seguridad de poder gobernar a partir del 15 de junio, fecha de constitución de los ayuntamientos. A las 8 de esta noche comienza el juego de pactos. Gracias. Gracias. Gracias.